Querido hermano, hermana, espero que te encuentres bien. La humanidad está pasando por un proceso difícil, en donde hay un cambio y ese cambio se va a profundizar cada vez más. Es muy difícil arribar a este cambio, porque primero que nada tenemos que sanar heridas, las heridas del corazón. Porque cuando sanemos esas heridas acá, vamos a comenzar a comprender muchas cosas. Pero este cambio se debe hacer con urgencia, en estos momentos de esta evolución, terrestre. Se están avecinando cosas ya profetizadas desde hace miles de años. Y estamos en el centro de ese problema y de esos cambios. Pero hay que tomar en cuenta que el cambio comienza por uno mismo. Tenemos que lograr unirnos acá, ser con ser, persona con persona, hermano con hermano. No estamos separados de la naturaleza, pero sí estamos separados de nosotros mismos. Por ende, no escuchamos lo que la naturaleza nos está diciendo, nos está pidiendo ayuda. pero ¿cómo vamos a ayudar si no nos ayudamos o no nos comprendemos o no nos conocemos a nosotros mismos? Todo comienza por casa, por nuestra verdad interior. y con urgencia tenemos que entrar en nuestros corazones y vernos tal cual somos, sin mentiras, sin engaños. Esto conlleva a un trabajo personal para alimentar ese conocimiento. Tenemos que estar en contacto con nuestra propia realidad, con nuestro universo personal para comprender al todo, a todo lo que nos rodea. Tenemos que lograr el equilibrio interior del hombre y la mujer, porque lo masculino y lo femenino no pueden estar separados. En la mujer, en la parte femenina, está todo. Es lo que le corresponde como ley creadora de la vida. En ella se manifiesta la vida humana y está la esencia creadora compartida con la parte masculina. Entonces, tenemos que unificar acá lo masculino y lo femenino. Ese es el verdadero equilibrio. ¿Por qué? Porque en ese equilibrio uno reconoce al amor verdadero a lo que se esparce desde nosotros mismos. Es un compartir en donde las almas se unen en un solo latido de amor, en una respiración profunda del universo y la pachamama. Nosotros vivimos en este planeta y el planeta es el que nos acoge, el que nos da los alimentos y la extensión de la vida. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia de esa belleza que nos está rodeando que la vemos pero no le damos importancia. Y nuestra vida continúa todos los días sin vivir y sin participar a conciencia de la belleza de la vida, de lo que Dios nos está brindando y no vemos nuestra realidad, no la vemos y es como que en algún punto no nos interesa. Vivimos en un mundo mecánico con apuros, sin sentimiento prácticamente y tenemos que volver a nuestras raíces, a nuestros ancestros, a nuestra Pachamama, a nuestro Dios interior, ese sol central que ilumina a todos los corazones de esta tierra. Pero cuando se ilumina tu corazón con suavidad, con amor, con dulzura, con esa paz profunda que habita en nosotros, esa iluminación y ese sol que está en cada corazón, hace florecer a la vida hacia donde vaya, en todo lo que te rodea. Entonces, prestemos atención a esa unificación masculina y femenina que anida en nuestros corazones, da la importancia, porque cuando unas a conciencia esa manifestación masculina y femenina en tu corazón, te vas a dar cuenta de quién eres. esa es la totalidad real de un hombre y de una mujer, que cuando se miran a los ojos participan de esa vida celestial, el uno con el otro y con nuestros hijos y nuestros abuelos. Por lo tanto, les pido hoy que tomen conciencia de lo que está ocurriendo en este planeta. Le estamos cercenando paulatinamente a la misma vida. Ayudemos a la tierra a dar vida y ayudarla a dar vida. Todavía esa luz de la creación está latiendo permanentemente en la tierra, en la naturaleza, en los seres que habitan, en el hombre. Antes de que el hombre fuese hombre, la tierra ya existía y ahora la estamos lastimando. Vuelve a tu corazón, vuelve a esa respuesta original, al hombre santo, al primer hombre, al hombre perfecto, sin maldad, limpio de todo mal, limpio de todo pensamiento, limpio de toda agresión. hay que ser el mismo ser y participar de ese ser que para eso estamos. entro en la vida, participa de ella, porque tú eres la vida, bríndala a los demás, brinda la esencia de la Pachamama, brinda tu vida al universo. Namasté, bello ser, namasté, bella ser, te bendigo. no, 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 todo lo exactamente, du